¡Sí, señor! ¡Que la mano del muñeco va a favor! Bienvenidos hinchas de River al canal de River Plate Noticias, el mejor canal para que el hincha del millonario se encuentre informado. En esta ocasión hablaremos del exjugador de River que está en Europa y desde la dirigencia ya aceleraron para que retorne en este mercado de pases. Antes de iniciar, recordá suscribirte, darle me gusta al vídeo y dejarnos tu comentario. Ahora sí, vamos con la noticia. ¿Gracias a Gallardo jugará en River? Brito le hizo una oferta concreta a una figura que está en Europa. Marcelo Gallardo empieza a ilusionarse con la llegada de uno de los jugadores que está en Europa y el hincha sueña con tenerlo en el plantel. ¿Refuerzo de lujo para River? Marcelo Gallardo tiene un objetivo claro en este semestre con River y es la posibilidad de volver a conquistar una nueva Copa Libertadores, que se transformó en obsesión en los últimos años. Pero para eso el entrenador de River sabe que el plantel debe potenciarle por lo que habló con los dirigentes para conseguir jerarquía en este mercado de pases. Por tal motivo, Gallardo se ilusiona con el arribo de una de las grandes figuras que tiene en la lista de posibles refuerzos y ahora Jorge Brito va a la carga por él. Se trata de Roberto Pereira. Pereira se encuentra actualmente en el Udinese de Italia, pero su intención es la de pegar la vuelta a Argentina. Por eso, Marcelo Gallardo junto al presidente, trabajan en convencer al volante, ex-selección argentina, que sea refuerzo de River y juegue sus últimos años de su carrera en el club que lo vio nacer. Llega.